Hoy estamos haciendo balance del incendio que el pasado verano afectó gravemente a la isla de Tenerife. Justamente hoy se cumplen seis meses del origen de las llamas. Vamos a hacer ese repaso con José María Sánchez, que es jefe de sección de incendios forestales del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, señor Sánchez, seis meses después, ¿cuál es la situación de los terrenos que se vieron afectados por el fuego? Bueno, pues se está trabajando ya intensamente en la restauración de las zonas afectadas. Se hizo una clasificación por prioridades de actuación, por urgencia. Las más necesarias, las más tempranas han sido todas las hidrotecnias para evitar que el agua produjese con las escorrentías una pérdida de suelo, que es lo más grave que puede pasar. Y bueno, pues luego un montón de tratamientos selvícolas, forestales, apeo de árboles con riesgo de caída, saneamiento de muchas masas forestales que han quedado muy seriamente dañadas. ¿Y el terreno está respondiendo bien a esos trabajos de recuperación? El terreno está muy dañado. El suelo sufrió un daño tremendo en este incendio, porque fue un incendio con muchísimo tiempo de residencia del fuego en el suelo y penetró a capas muy profundas. Entonces el suelo ha sido muy severamente dañado. Hay unos daños muy graves. ¿Qué pasó, qué ocurrió, señor Sánchez, para que este incendio se convirtiera en el más grave que se recuerda en la historia de la isla de Tenerife? Bueno, pues previamente a la aparición del fuego tuvimos 9 o 10 días de unas temperaturas extremas que nunca se habían registrado, lo cual dispuso toda la vegetación. Nosotros hablamos de combustible en términos de incendios, puso todo el combustible en disponibilidad. Perdón, tanto el muerto como el vivo. Es decir, que todo participa en el incendio, todo aporta calor, todo aporta energía en ese incendio. No hay nada que consuma energía, no hay agua en las plantas, estaba todo totalmente disponible. Y esto, después de pasar esta ola de calor, empieza el incendio en un escenario en el que todo es favorable a que el incendio propague con alta intensidad. Y se da en uno de los sitios más abruptos de la isla de Tenerife, con lo cual la dificultad de acceso y todo lo que complicó la extinción del incendio, que duró 15 días en su primera fase, 15 días activos, hasta que se dio el control. Y luego una segunda reproducción en el mes de octubre, bastante severa también, que nos demandó muchísimos recursos. Hablaba usted del tiempo, de las condiciones meteorológicas, también de la orografía. De esos dos factores, ¿cuál jugó más en contra? Pues ambos, no se puede desligar el uno del otro. La orografía fue determinante, porque la dificultad de acceso a muchísimos sitios nos ponía en... le daba campo libre al fuego para poder progresar. Pero la meteorología también fue determinante y esa disposición de los combustibles a arder hacía que cualquier foco secundario, cualquier pavesa que cayese en cualquier zona del perímetro próximo donde estaba el incendio, incluso a distancias de casi un kilómetro, tuvimos focos secundarios. Pues estaba ya condiciones favorables para que se arrancase un nuevo incendio y esto nos demandaba muchísimos recursos también porque en emergencias siempre, si tienes un incendio, ya tienes un problema grande y la máxima de las emergencias es que si te aparece una emergencia pequeñita, vayas inmediatamente a apagar esa emergencia, ese segundo incendio que todavía es pequeño y es controlable. Porque si no vas a tener dos problemas muy grandes y separados, lo cual complica mucho más la gestión del incendio. Nunca antes, que se recuerde, se habían desplegado tantos medios técnicos y humanos para intentar controlar un incendio en Canarias, no solo en la isla de Tenerife. A la hora de organizar el dispositivo, ¿cuál era la prioridad? ¿Cómo se organizaba ese dispositivo cada mañana? Bueno, esto se hace durante la redacción de un plan técnico de extinción, con una vigencia de 12 horas, se hace dos veces al día. De madrugada, viendo un poco la previsión, las previsiones meteorológicas, los medios que va a haber, que se incorporan, medios aéreos. Todo está planificado desde primeras horas de la noche y durante toda la madrugada para que cuando se incorporan los medios a primera hora de la mañana, sepa ya cada equipo cuál es su sector de trabajo, cuál es su destino, qué misión tienen que hacer, quién es el jefe de sector, quién es el jefe de operaciones, quién es el director de extinción. Todo esto está programado con muchísimas horas de antelación para que no haya pérdidas de tiempo, tiempos muertos en esos relevos, en esos cambios de turno, que la gente no esté preguntando dónde voy, dónde no voy. Entonces esto, pero sí fue una labor encomiable porque fue el mayor despliegue de recursos humanos y materiales que ha habido hasta ahora en el archipiélago. ¿Hubo algún momento en el que lo dieran por perdido, en el que pensaran que no se podía hacer absolutamente nada? Desde el primer día. El primer día ya recuerdo hablar una conversación con Pedro Martínez, mi jefe de servicio, en el que sabíamos que el incendio en el monte era imparable. Por las condiciones físicas del terreno, el escenario en el que estábamos y dónde se había producido el incendio, sabíamos que en el monte no íbamos a poder pararlo. Entonces toda la estrategia se centró en ralentizar el avance del fuego hacia los núcleos poblados, ponerle barrera a nosotros, impedirle, ponerle palos en las ruedas, digamos, a ese incendio para que llegase de una manera lenta y el impacto con esas zonas habitadas fuese lo más suave o lo más leve posible. Porque sabíamos que en el monte éramos incapaces de pararlo porque no se podía, es que cualquier maniobra que llevásemos a cabo fracasaba. ¿Siempre iba el incendio por delante? Siempre tenías controlado un sector, un flanco entero y te saltaba un foco secundario por detrás y daba el traste con el trabajo de todo un día. Entonces, bueno, ya se decidió que los medios, los bomberos forestales, nos pusiésemos en el monte, que es nuestro medio, para ralentizar el avance de ese incendio. Y el consorcio de bomberos de Tenerife, que coordinó estupendamente a todos los consorcios que vinieron en apoyo, el de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, vinieron de todas las islas, estuviesen en las zonas pobladas, esperando el impacto de ese incendio para minimizar los daños. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de este incendio histórico en nuestro archipiélago, calificado como de sexta generación? Bueno, hubo momentos duros, muy duros, que a pesar de que el pronóstico del tiempo se ajusta, de la meteorología se ajusta muy bien en el tiempo, aún así hay fenómenos que se avanzan, se adelantan un par de horas o tres horas o se retrasan. Entonces esto te pilla un poco, no con el pie cambiado, porque sí lo esperas, pero a lo mejor en unas horas en las que no esperas, si tú esperabas en otro, por ejemplo, un avance que hubo por la noche en el Valle de la Orotaba, hacia cuando impactó en la zona de Pino Alto, Aguamansa y todo esto, eso se esperaba más tarde en la madrugada, con menos calor y fue a primera hora de la tarde. Y lo complicó todo muchísimo, porque todavía el efecto del sol y el calor latente que queda por este efecto del sol era muy alto y las condiciones fueron muy duras. Y una última cuestión, desde el punto de vista técnico de los servicios de emergencia, de extinción, ¿qué hemos aprendido de este incendio? A coordinarnos. Yo creo que una de las lecciones aprendidas es que somos capaces de coordinarnos muy bien, que cuando la emergencia lo demanda se ha hecho un ejercicio de humildad por todos y de saber hablar y de entendernos entre todos los dispositivos. Y luego, claro, por supuesto, agradecer a toda la parte de voluntariado, que si estábamos en cada turno 350 o 300 efectivos luchando contra las llamas, había otras casi mil personas de voluntariado muy bien coordinadas para que no nos faltase de nada, ni agua, ni víveres, ni... Bueno, pues José María Sánchez, jefe de sección de incendios forestales del Cabildo de Tenerife, gracias por habernos acompañado en esta triste efeméride, estos seis meses de ese incendio de Tenerife. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.